Hola, quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2019, esperando que este año sea muy bueno, muy productorio para todos los funcionarios, para nuestros alumnos, para los apoderados de nuestro establecimiento, que sea un año exitoso, que podamos ir cumpliendo las metas que nos hemos propuesto para este año, todos los proyectos que tenemos como escuela, tenemos que llegar a ser una escuela de excelencia, tenemos que llegar, esas son nuestras metas. A través de nuestro lema, como dice educar, a través de la tradición y la cultura, así lo vamos a ir haciendo en todas nuestras generaciones, que se destaque, que tengan el sello de nuestra escuela a través de los años. Por eso los motivos, los incentivos a que este año trabajemos juntos para lograr estas metas que nos hemos propuesto, que sea un año maravilloso en todo aspecto, pero por sobre todo que sea un año exitoso, que cada uno coloque el empeño, coloque las ganas de poder salir adelante, y yo sé que con eso ya tenemos algo avanzado. Así que muchas felicidades, que este año sea maravilloso para todos y que podamos lograr todos nuestros objetivos propuestos. Muchas gracias. Un saludo de bienvenida en este año 2019 a todos los estudiantes de nuestro establecimiento, esperando que se cumplan todas las metas y objetivos planteados durante este año. Los invito a que a partir de ahora, 2019, la rompamos. Chiquillos, ustedes se la pueden, somos capaces, hemos logrado muchas cosas y vamos a lograr muchas más. Así que ánimo 2019 Power con el Clara Solovera. Bienvenidos alumnos del Clara Solovera. Este año que sea muy positivo, que tengan muy buenas novedades, lo cual todos trabajaremos en nuestro equipo, nuestros profesores, nuestros asistentes, y esperemos que sea un año muy bonito. Jóvenes del Centro Educacional Clara Solovera, bienvenidos al año 2019. Y les quiero dar las bienvenidas al Centro Educacional, donde acá encontrarán todo el apoyo que nosotros podemos realizar con todos los especialistas que trabajamos en el programa de integración. Quiero darle la mejor bienvenida a este año 2019 a toda la comunidad soloveriana. Este año que iniciamos es desafiante, con grandes metas, con grandes logros para alcanzar de aquí a fin de año. Y la verdad es que las cosas que cuenten con nosotros, con todo nuestro apoyo, con toda nuestra ayuda, para que todo salga mejor. Así que muy bienvenidos a cada uno de ustedes. ¡Bienvenido a 2019! ¡Bienvenido a 2019!